y vamos con más actualizaciones a esta hora de la tarde mucha atención y esto ha ocurrido en el departamento de Totonicapán claramente en las imágenes se observan estos costales tremendas sorpresas se llevaron los vecinos porque se acercaron desatan estos costales y se percatan que en su interior habían tres perros ahí está justamente cuando ellos deciden ir a rescatar a estos animales aseguran que llevaban dos días de haber sido lanzados estos tres costales y que efectivamente les llamaba la atención van directamente a desatarlos y tremenda sorpresa se dieron al encontrar a estos perros por supuesto alguna asociación que se dedica al cuidado de los perros abandonados en Totonicapán se hará cargo de ellos para ponerlos en adopción